Amigos de nuestras plataformas, si usted lleva muchos años viendo boxeo, seguro recuerda a Muhammad Ali, quizás si lleve un poco menos a Mike Tyson, boxeadores de peso completo de no tan alta estatura. Para esta época hay varios hombres con muchísima estatura, muy altos, me refiero a Anthony Joshua, a Tyson Fury y a Deontay Wilder. Pero, ¿quiénes han sido los boxeadores más altos de la historia? A continuación se los contamos. Comenzamos la lista con Gogea Mitu de Rumanía. 2 metros 24 centímetros, cualquier basquetbolista se envidiaría a esta estatura. Él peleó por allá por el año de 1935, había nacido en 1914, ganó sus dos peleas por la vía del knockout y murió en el año de 1936, víctima de tuberculosis, había trabajado en un circo. El otro que nos viene a la mente en este ranking es el estadounidense John Rankin, por cierto. 2 metros con 24 centímetros, hizo una sola pelea. Había nacido en el año de 1941, peleó en el 1967 y la ganó por decisión unánime. La lista la sigue el irlandés Jim Culley, con 2 metros 18 centímetros. Hizo seis peleas, ganó tres por la vía del knockout y las tres que perdió, las perdió también por la vía del cloroformo. Vio actividad de 1942 a 1948 y murió relativamente joven a los 59 años. Otro gigantón, este más reciente, el ruso Nikolai Baluev, 2 metros 13 centímetros, ganó 50 peleas, perdió dos. 34 de estas peleas las ganó por la vía del cloroformo, peleó de 1993 al 2009. Las dos derrotas de Nikolai Baluev fueron contra David Hay y Ruslan Chagayev. La lista la continúa el chino Taichang Dong, midió 2 metros con 13 centímetros, realizó seis peleas profesionales, ganó tres por knockout, tuvo una corta carrera profesional de un año entre el 2014 y el 2015. Por rango de estatura, el siguiente es Tyson Fury, el actual campeón y para muchos el mejor peso completo del momento. Tyson Fury mide 2 metros con 6 centímetros y viene de una apabullante victoria ante Deontay Wilder. En la lista continúa el italiano, el famosísimo Primo Carnera. Medía Primo Carnera a 2 metros con 5 centímetros, vivió 61 años, peleó en los años 30, disputó 103 peleas, ganando 88 de ellas. El siguiente es la lista Vitaly Klitschko de Ucrania, 2 metros con 1 centímetro, este gigantón Vitaly Klitschko de Ucrania. Y la lista de los más grandes en la división de peso completo, de los más altos, perdón, la sierra Deontay Wilder, 2 metros con 1 centímetro, el estadounidense activo, por cierto, tiene previsto pelear en revancha, hacer su tercera pelea contra Tyson Fury. Gracias por ver el video.